Las vacunas son una de las intervenciones más costefectivas del sistema sanitario. Un campo no exento de retos por afrontar y en el que hay múltiples actores que tienen algo que decir. Fundamed los ha reunido a todos en el segundo foro de salud pública sobre vacunas en España, del que ha salido un documento de consenso que presentarán al Ministerio de Sanidad. Hay muchas sociedades que tienen mucho que decir. Sociedades médicas, enfermería, farmacia, vacunología, microbiología. Todos ellos, de alguna forma, han conseguido participar activamente en la ponencia y en las decisiones. Para enfermería, una vez aprobada la prescripción enfermera, que ha dado normalidad a la administración directa de las vacunas, es momento de concienciar a los pacientes para que se vacunen y de luchar contra los bulos en salud. Estrategias en las que las enfermeras pueden jugar un papel protagonista. Uno de los retos fundamentales que tenemos está pasando por hacer una apuesta real y efectiva por las enfermeras y enfermeros que trabajan en atención primaria. Hay que apostar por incrementar los ratios, mejorar los ratios que hay actualmente, para poder hacer una mejor prestación en vacunas. Para el Consejo General de Enfermería, también ha llegado la hora de que, en los prospectos que editan los laboratorios, se reconozca el papel de las enfermeras en la vacunación. Gracias por ver el video.